Esto es aún mejor, Hamid. Dejaron el oro del rey y escaparon. Ahora irá tras ellos. Ella no suele confiar en nadie. Hay un hombre que puede ganarse toda su confianza. Arjun. Nadie puede robarme. Tú eres el rey. ¿Dónde están? Ya llegamos. Mírense las caras. Es falsa, lo siento. Es mi venganza por llevarse mi oro. Tú. Sí, tú eres el rey. ¿Por qué no nos buscaste desde el inicio? Para tratar de averiguar por qué hicieron todo eso en la joyería. Está bien, espera. Ahora, ¿podrías decirnos cómo supiste que nosotros te seguíamos? Toma. Sabía que hablaría. Oigan, es mi turno. Creen que podríamos subirnos a otro auto. No quepo bien aquí. ¿Y aquí? Sí, mucho mejor. Me acostumbraré. Sigan hablando, por favor. Gracias. Te seguimos porque queremos robar algo. Y para esa misión necesitamos tu ayuda. Todos saben que el rey no trabaja con nadie. Solo con su equipo de confianza.